Esto le pudo pasar a cualquiera de ellas, a la más dedicada, a la más pendiente de una bebé que en algún momento se descuida, abre la puerta, sale y alguien se la lleva. Entonces, no pongamos estereotipos y menos, como tú dices, juzguemos a una madre de 22 años que está sufriendo lo indecible en este momento y que tenemos que pensar en que todavía hay una niña de dos años, que posteriormente alguien le dirá y hablará de su madre. Tenemos que pensar en el principio superior del niño y resguardar su entorno, su presente y su futuro. Ahorita nosotros estamos reunidos con la unidad de protección especial para ver lo mejor para esa niña, pero también para la primita, para las abuelitas que sufren, para ver dentro de este entorno cómo mejoramos la situación. No cómo la empeoramos. Acá nadie es juez ni fiscal, ni tenemos por qué meternos a poner condicionantes.